Estudiaba a oscuras porque la casa está a una distancia muy lejana del casco urbano y a punta de vela. Pues hice todo y pues aquí estoy. Mi abuelo principalmente lo que hace es acarreos, o sea, transportar cosas de un lugar a otro. El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi destinaron un presupuesto cercano a los 155 mil millones, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior de los 10 mil mejores estudiantes del país que no pueden pagar sus estudios universitarios. En la locución presidencial, el presidente Santos anunció que el gobierno abre a partir de hoy la oportunidad para los estudiantes de último año de educación secundaria que tengan promedio superior en las pruebas SABER y no tengan recursos económicos para acceder a la universidad. He tomado la decisión de otorgar 10 mil, 10 mil becas para los jóvenes que obtengan los mejores resultados en las pruebas SABER 11. Estas becas se conceden inicialmente como un crédito del ICTEX, pero se condona el 100%, 100%, es decir, no toca pagar ni un solo peso con una única condición, graduarse. Bueno, pues en un principio vi las noticias y mi abuela fue la que me dijo, eh, está hablando el presidente de unas becas del ICTEX, me dijo. Y fue como, no, yo no voy a poder, o sea, como quizás no sea entre una de las beneficiarias. Entonces ahí fue más la ansiedad, o sea, fue como que lleguen rápido los resultados, quiero saber si yo soy beneficiaria. Me metí a la página y me salió un cuadrito que decía, ay, que tu punta es mayor a 310, que puedes acceder a la beca. ¿Y dónde se mira? Estaba en la sala con mi hermana, pues, eh, intentando ingresar a la página del ICTEX, ya que estaba muy congestionada, y pues hasta que por fin logré entrar. ¡Uy, sí! ¡Chocala! Hace como 15 días me dieron los resultados de la beca que me lo habían otorgado y ese día fue... Estaba tan feliz que yo arranqué a correr por toda la casa de la emoción, yo corría como loca. Yo me acuerdo de la cara de mi mamá, mi mamá estaba súper feliz y se le salieron las lágrimas. Y fue increíble porque yo ya había hablado con mis papás, y ellos me habían dicho como, no, vas a tener que trabajar para estudiar. Fue mucha felicidad porque, pues, pude acceder a la educación superior, además porque soy la primera hija de la familia que ingresa a la universidad. Pero cuando uno se da cuenta de que en verdad esto está sucediendo, de que le está pasando a uno, que uno piensa, no, eso es para 10.000 muchachos que no voy a ser yo. Poder estudiar lo que uno quiere en una gran universidad, pues, era una gran felicidad para todos. La universidad me ha acogido muy bien. Nos dieron a cada estudiante un consejero académico y, pues, la directora de la carrera también habló conmigo y me dijo que cualquier cosa que necesitara, que estaba a la orden. Entonces me siento muy cómodo en la universidad y viendo, ya que puedo decir que me imaginaba de pequeño cuántos años estuviera estudiando y quién diría que hoy ya estoy en mi primer día de clases. Pues es una oportunidad muy importante y un reto para que las universidades nos adecuemos a recibir a mucha más gente. Para nosotros el gran reto es lograr que estos chicos en cinco años se nos graduen, que esa beca nunca sea crédito. Yo tomo la beca como un crédito. Para mí, cuando me gane la beca es cuando me gradúe. Yo entiendo que eso es una ayuda para él, para allá, para la universidad. Cuando él esté estudiando, él lo necesita todo. Sonará un poco como raro, pero cada mañana que un becado como yo se levanta, es como, o sea, no tengo que tener la preocupación de va a haber dinero para el otro semestre, sino tengo que estar preocupada es por enfocarme en mi estudio. Uno ya sabe que no tiene que ser estrato tres, cuatro y cinco para poder entrar a una gran universidad y estudiar lo que quiere. Ya puede ser profesional y no técnico, tecnólogo. Ya puede proyectarse mejor. Porque sin los recursos es imposible llegar a cumplir nuestros sueños. De verdad, gracias al gobierno, gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad. La educación es un derecho que tenemos todos y desde esa perspectiva deberíamos mirarlo. Pensaría que es una muy buena opción porque hay mucha gente pila, pero que no tiene los recursos y se quedan pues sin hacer nada. Y yo pienso que en un futuro podrían ser como alguien muy importante para este país. Al estar tú cumpliendo tus sueños de salir adelante, no solo sacas al progreso a tu familia, estás sacando en futuro a un país, o sea, estás sacando a la nación a decir Colombia sí puede, Colombia no es narcotráfico, Colombia es educación y somos capaces. Con este programa de becas, el gobierno nacional quiere seguir trazando el camino de la excelencia en la educación, que se constituye como el más importante para la consolidación de la paz y la equidad para todos los colombianos. Muchachos, nada es imposible, el dinero no es un obstáculo, ser pilo sí paga. Pónganse las pilas y de verdad dense cuenta de que ser pilo sí paga. Porque ser pilo sí paga. Ser pilo sí paga. Ser pilo sí paga. ¡Ser pilo paga! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!